muy buenas tardes buenas noches bienvenidos una tarde más una noche más al canal y bueno hace unos días veíamos como los mercados caían incluido bitcoin porque se reeligió religión 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 vamos que presente está sonido dijo a power bueno que tú sigues siendo presidente de la fe y eso no gustó no gustó porque es un hombre más o menos de mano dura cuando haga lo que tenga que hacer seguramente lo quitarán y lo cambiaran por otro pero ahora toca tomar decisiones que deberían haber empezado a tomar antes y va a acelerar ese tapering del que hablamos hace tiempo ya pues claro los mercados dicen hostis si los estímulos a la economía los quitan antes como ya hicieron previamente canadá y australia seguramente el precio del dinero también va a empezar a subir antes como llevo tiempo diciendo al canal porque porque la inflación de transitoria como dice el banco central europeo y muchos del banco central es un peo vale es estructural con lo cual al carajo a la economía bien pero y para nosotros vale en parte es bueno en partes malo habrá más volatilidad que hayas en los mercados y demás pero para nosotros la inflación es buena porque porque bitcoin es una moneda deflacionaria con lo cual cuanto más inflación haya en un lado más billetes impriman para nosotros nos viene bien y luego encima cuanto más se sufra con la inflación también nos viene bien ahora bien que la economía se caiga lo vamos a sufrir decir bitcoin va a caer con la economía porque el dinero es miedoso y sale porque porque no hay un entendimiento todavía de los inversores de bitcoin bitcoin no es como cualquier otra empresa o sea ahora suben los tipos de interés y eso a bitcoin no le afecta sube los costes salariales y eso no le afecta no tiene empleados hay que pagar más por financiar las compras de las empresas los salarios el transporte sube el petróleo a bitcoin no le afecta y eso tienen que empezar a entenderlo el que estos días o por ejemplo que hoy es sobre todo hoy creo que hace un día en ese aspecto bastante equilibrado bitcoin aguantó bien de momento la las las abatidas que le ha pegado el mercado y que ha pegado en otros mercados que en comparación el otro día bajo un 2% el sp500 y bitcoin bajo un 8 sin embargo hoy no ha sido así bitcoin aguantado mejor los avatares y yo creo que es por eso porque los inversores empiezan a entender que bitcoin no tiene que dar la cara a los accionistas no tiene que bandear con esas cosas más allá de seguir caminando y seguir convirtiéndose en una moneda de fraccionaria y además en un digamos es como decirlo en nuestro tesoro en nuestro tesoro nuestro valor va a estar ahí erradicado y no solamente eso o sea tener en cuenta y de esto hablaré en más adelante porque tengo un programa preparado para esto en un futuro no muy lejano tener bitcoin va a ser una gran ventaja va a ser una gran ventaja hay un vídeo por ahí pulga que en eeuu la mayoría de los chavales tienen iphone y además sabéis que si en el iphone te llega un mensaje que es de color verde pues quiere decir que viene de un android y eso se han hecho clasistas es decir los que tienen un iphone son guays tienen poder adquisitivo son aunque aunque sean unos pobres de pedir que pasen muchas casas hay yo no tengo un duro tal 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 pero llevar un teléfono mil pagos en las manos es unos capullos con eso no es una garrapata sociales vale pues en este caso discriminan a los chavales que tienen android cosa evidentemente fatal le echan la culpa a apple por por hacer eso pero es que no tiene la culpa de que los chavales ser gilipollas o que estén mal educados vale no es que debería hacer no no a la peli es una empresa privada y hacerlo de los cojones tienes tú para decirle sigo a la gato a la pandilla de chupopteros de ugt vale que han salido que quieren quieren dignificar la profesión del del youtuber y quieren de alguna forma hacer el sindicato de youtube ya sois gilipollas sois imbéciles sois tontos sabe vas a decir toda la empresa privada que encima te paga por 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 el vídeos que tú vas a ser un sindicato y le vas a decir lo que tiene que hacer estas 8 8 todos son imbéciles y que el reparto sea más igualitario pero yo me toco lo meto con los cojones y tú haz vídeos y ya cobro yo no dentro de poco no va a decir que el trading sea igualitario entonces que lo que gana uno ve yo no hago nada de esta semana de vosotros tradear que ya me lo llevo yo venga venga que ya os huele el ojete que ya está bien ya está bien que gentuza de verdad en fin la inflación es buena para bitcoin y que los inversores empiezan a entender que bitcoin no tiene que rendirle cuentas a nadie es muy bueno para bitcoin vamos a ver todas estas cosas comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y de la campanita y bueno como decíamos pues teníamos aquí una oferta de unos jersey de la friday de esta señorita con un ano que no esto estamos hablando de la power que acelera la retirada de los tíbulos porque la inflación ya no es transitoria o lo que decíamos gente que no tiene puta idea de economía como yo vale resulta que ahora si ahora ya lo empiezan a reconocer vaya tela vaya tela marinera entonces bueno ya acelera en la próxima reunión prevista para el 14 15 de diciembre ya empiezan a acelerar esa retirada de estímulos es decir dejan de comprar esos bonos que compraban para estimular la economía se acabó el chollo empiezan a dejar de hacer yo creo que el tema de omicron a lo acelerado y va a duplicar el ritmo de recorte a los 30 mil millones de dólares o sea que telita marinerita vale el tapering lo va a tener por finalizado el primer trimestre del 22 que significa esto que cuando comencemos el segundo trimestre y a final del primer trimestre ya empezaron a subir los tipos de bueno ya al fina fijaros aquí bien a partir de entonces ambos bancos así como indicados fedwatch del cme atisban tres subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos cada una una junio otra en septiembre y la última en diciembre y yo creo que no va a ser así yo creo que lo van a adelantar que va a ser una en abril primeros de los fijaros que están diciendo a finales de cada trimestre y yo creo que no que va a ser al principio de cada trimestre porque si no nos va a dar tiempo a que la economía ante el final de año recupere un poquito en templanza lo que veníamos diciendo quinto invierno señores final del primer trimestre como me gusta que los planes salgan bien bien por otra parte ha habido un par de peticiones que he tenido de si podía por favor dejar todo esto del cibetron trae cinco de las tres festeis el friday vale unos días más y si lo vale o lo dejo un día más porque muy sencillo pues porque el placer y de es una putada se celebra a final de mes y hay gente que cobra a primeros vale entonces pues es evidente que aquí no estamos para putear ni para que nadie tenga que adelantar ni que nadie tal pues entonces hasta el día 5 lo voy a dejar vale para los que me lo habéis pedido pues ahí lo tenéis hasta el día 5 tenéis todas las ofertas del black friday del canal de discos 12 meses del curso del curso en dos pagos de todo esto se va a quedar así no lo voy a tocar hasta el día 6 por la mañana decir 5 por la noche como si fueran los reyes vale que tienen que venir a ver qué coño no está en este año hay base van a tener carbón carbón bueno bitcoin bitcoin nuestro queridísimo bitcoin nos ha dado un día un poco a ver lo que dije el domingo nos espera una semana que posiblemente vamos a tener para y vener si vas a tener días volátiles que dice bueno es que tampoco es tanto efectivamente tampoco es tanto es decir el día de hoy se ha movido en un margen de un 325 pero he visto gente que casi parecía que le estaba dando un palmo o sea no un poco más un poco más espera que un 5 casi ha sido eso es un 5 71 pero si estabais que os daba taquicardias que sube hay venga que baja hay que baja hay que hay madre mía se ha quedado en todo medio o sea ha estado aquí jugando entre la entre la media de 50 y la de 100 todo el día y luego en esta resistencia vale esa resistencia si nos vamos a este otro gráfico que llevamos tiempo viendo mucho tiempo ya es de todos conocidos hoy perdón esta línea blanca y esta línea blanca que es pues sí justo lo que estáis pensando eso que era la resistencia mensual vale bueno resistencia que era un soporte que ahora se ha convertido en resistencia vale entonces esa línea blanca veis aquí en marzo abril antes de la caída pum fue la zona vale de cierre que habíamos pasado ahora lo hemos perdido yo creo que al final de mes ya no que soy final de mes o sea que nada estamos ahí intentando de alguna forma pues pasarla no pasarla no es bueno también nos hemos movido este mes en un margen súper amplio y bueno nos hemos quedado en una vela no demasiado negativa pero tampoco es que sea positiva lo positivo es que no hemos sido una vela que nos haya abrazado estado imaginaos una vela que hubiera abrazado esta otra aquí hasta los 43.000 wow entonces bueno el mes siguiente que podemos esperar pues esperemos subir porque vaya tela yo creo que sí yo creo que vamos a seguir subiendo creo que vamos a cumplir con nuestro canal y yo le vamos a verlo aquí en diario le vamos a seguir con nuestro canal hacia nuestra onda 5 que bueno que la acabamos de empezar a generar una cosa importante es que esta línea de tendencia que hay aquí desde este máximo pasando por ese ahí la que le hemos tocado hoy vale hemos tocado entonces claro estamos en un punto de varias confluencias importantes uno es la resistencia horizontal y otro es la línea de tendencia que hay aquí pura y dura entonces el mío amigo esa duele hay que colocarle bien porque la estoy viendo rara a ver si me dejaba es que esto es un poco a veces los software son es que ha sido clavadita vale ahora ahora sí clavadita ta 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 perfecta vale todo es bueno tuvimos ayer un rechazo de la zona de esta línea que es una resistencia hoy hemos tenido otra vez ese rechazo pero bueno nos hemos recuperado y ni tan mal vamos a ver si mañana esto junto con los mercados que digan hostis estamos llevando mucho la atención vale porque que los mercados hayan caído como es como como están al final de nasdaq un 1 por ciento es una barbaridad nueva york está cerrada hoy si no me equivoco verdad sí efectivamente está cerrada y sp500 11 69 fijaros abrazando la vela del día anterior esto no es nada bueno para mañana vale le quedan dos horas ya veremos pero bueno muchas veces nos sorprenden estas cosas entonces con lo que está cayendo ahí y que bitcoin de momento de momento esté donde está ni tan mal y eso llama la atención la atención de los inversores no solamente estos raros de los cabroncetes de las criptomonedas están ganando pasta sino que encima se ríen de nosotros porque el mercado mientras está bajando ellos no gesten subiendo tampoco están aguantando y están aguantando muy bien el percal y además cumpliendo las estructuras podéis esperar lo que decía yo sábado y domingo que suba y que la caída que venga después la pueda soportar esta línea de tendencia y nuestra línea de soporte horizontal y otra cosa me ha preguntado podría volver a caer aquí y esto anularía el 1 de la onda para la onda 4 no porque podría esto este movimiento posterior si cayese y tocar si luego se fuera para arriba sería ya parte de la onda 5 ya no es parte de la onda 4 la onda 4 ya ha terminado la onda 4 ha terminado ha llegado al punto donde tenía que llegar y ha empezado a rebotar entonces este movimiento puede ser raro rarísimo igual que aquí veis que aquí hicimos esto este este movimiento deshizo la onda 4 no entonces este movimiento de estaría la onda 5 no sería una trampa para osos una trampa para toros si dentro de una onda si en esta onda hago una trampa para osos y continúo bajando en esta onda al ir a subir puede hacer una trampa para toros perdón para osos y seguir subiendo si vale bien dicho esto para que tengamos las cosas claras tendremos que tocar posiblemente en algún momento esta línea de tendencia en algún punto vale entonces estamos atentos a eso porque no pasa absolutamente nada no lancen la campana sal bueno que nos dé por vender que no tal a por cierto algo que ha pasado es bastante curioso es que alguien le había desaparecido esta herramienta de favoritos vale me lo han resuelto han resuelto en el grupo es veces es lo que tiene tener una buena comunidad y los alumnos que se ayudan entre unos a otros y es que tenemos aquí abajo una estrellita vale que podemos apagar y encender para para que estas cosas nos pasen ha sido muy bien muy bien porque he visto que seguían reaccionado y se han ayudado justo cuando estaba escribiendo ha hecho creo que ha sido solana alguno alguno de los avanzados de los avanzados que son que hay una estrellita en fin bitcoin muy bien haciendo está está fuerte está más fuerte vamos está tremendo también también está más fuerte que oler que los vinagre ahí a muerte o sea que guay por otra parte etéreo estaba hoy batiendo donde tenemos etéreo móvil voy a verlo aquí mismo creo que lo tengo aquí este este oeste no sé creo que este mismo si total ha intentado batir el movimiento anterior no estamos en el terreno de osd es que éste no es el que yo tengo porque me falta aquí un amigo acciones toquerizadas bueno aquí podemos ver el movimiento a lo bestia vamos a ponerlo aquí vamos a duplicar ésta duplicamos la pestaña nos venimos a aquí y nos venimos a aquí y porque me algo me está pasando en las gráficas no lo entiendo no lo entiendo lo he perdido es que no es aquí es aquí cargar diseño gráfico tengo ya tantos diseños que no sé pero bueno para esta misma da igualdad total bien ha estado a punto de llegar al máximo está yo creo que mañana seguramente lo va lo va a petar si el mercado sigue como sigue que yo creo que no tiene es que no hay ningún motivo para que nos siga es decir ya hemos tenido bastante malas noticias que yo creo que están absorbidas hoy cuando pongo el tabla sube el pan pues bueno pues ha conseguido que los mercados pero en una una caída cosa que bueno pues pues eso está está guay está guay nosotros no nos ha venido mal por eso por lo que os he dicho es que hemos llamado la atención cuatro días seguidos subiendo el literio va pasando todo este camino anterior entonces bueno fijaros que un mínimo porque muchas veces las estructuras te dicen es que este mínimo y este mínimo dicen que van a subir pero luego hace un mínimo por debajo del anterior hay que nos vamos para abajo y luego resulta que no que te hace otro máximo superior no todo es matemática pura no todo es ciencia exacta las cosas fallan y da igual vale lo importante que es la tendencia general del mercado eso es muy importante tenerlo claro tenerlo tener saber dónde estás que hemos hecho fijaros en todo este movimiento deterioro que hizo este máximo hizo una caída se ha ido recuperando ha hecho un toque y se ha apoyado en la zona de este máximo que hizo vale todo este tp3 ahí está el siguiente objetivo continuará bingo nada más no tiene más me gustaría estar en el en mi porque yo tengo un diseño gráfico nuevo no cargar diseño gráfico particular tienes este que pone que no esto es solana pero no pasa nada voy a darle aquí bueno aquí tiene que estar en uno de estos si yo lo reconozco enseguida cuál es mi diseño este sí es mío este sí es mío y me faltan los objetivos o sea que algo algo está pasando raro ya no sé algo hecho seguramente con el móvil vale tener cuidado con el móvil porque muchas veces nos castiga bueno toda esta zona de soporte está muy bien las visteis como ha hecho nuestro testeo y retesteo vale más que testeada está la zona de soporte y tira hacia arriba ahora objetivos objetivos vamos a marcar un objetivo porque este descenso que tenemos aquí vale tiene un objetivo y tiene un objetivo claro vamos a marcárselo donde tengo yo a mis favoritos me ha pasado me ha pasado como a decrepiton que se había desaparecido ahí está vale lo marco como tp1 que es un tp1 local vale y vamos a por el tp2 también que es otro tp2 local ahora vamos a ver por qué mido esto vale porque como ha habido mucha injerencia y petición de etéreum y demás y eso que no habéis pedido al final ningún análisis o yo no lo he visto por cierto una castaña el tema de los de de los comentarios de youtube no sé qué está pasando con los filtros que hay problemas bueno vamos a medir la vuelta de este otro el tp1 no coincide es el que hemos logrado ahora y fijaros como el tp2 vale si coincide y si tiene una zona vale en la cual se unen pero ahora vamos al más importante vale estos son locales digamos tps son objetivos take profits vamos al importante a este movimiento vale este movimiento que tenemos aquí del mínimo al máximo tiene un tp1 que para mí es el objetivo de bitcoin perdón de etéreum para este año vale y cuál sería la zona objetivo vamos a ponerlo aquí no como tp1 global la zona objetivo es en la zona en la que se cruzan los tp2 es decir aquí la zona de 6.000 ya lo he dicho alguna vez estaba buscando el gráfico donde yo tenía todo esto puesto pero bueno da igual al final los números no mienten y van al mismo sitio vale entonces esta zona intermedia esta intersección que hay entre el tp2 local y el tp1 global vale esa es la zona que yo creo que debe ser el objetivo de etéreum para lo que sería final de año si me pedís si me decís final de ciclo pues final de ciclo sería otra cosa que para mí sería el tp2 global que está ahí arriba nos lo está dando a partir de 8.000 vale y si más o menos coincide yo creo con lo que con un objetivo bastante razonable y decís joder estamos en 4.600 puede llegar a 8.000 no sería la primera vez que hace algo así no si aquí vale aquí estaba en 2.000 y llegó a a 4.300 en cuántos días a ver desde aquí eh cuántos días fueron ah ahí en 18 días más de un 100% bien lo puedo hacer no 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 lo puedo lo puedo hacer sí lo ha demostrado no una sino varias veces entonces claro que es posible eso es lo que no quieren que creáis que es posible que no es posible bien dicho esto con etéreum vamos ahora sí con nuestras acciones tokenizadas eh campeón del día bueno campeón del día uno bueno del día ha sido Apple bueno lleva dos días seguido subiendo así que bastante bien eh un dos y medio ayer y un dos y pico hoy pues al final pues prácticamente un 5% entre los dos días muy bien eh las acciones más importantes que yo estoy siguiendo son Biontech por un lado que hoy ha llegado a la zona de soporte la ha ido a probar esto es una zona no es una línea vale falta aquí ponerle su rectangulín ahí y la vamos a marcar como soporte eh fantástico el movimiento ha llegado pum ha tocado y para arriba eh que pasa que está cayendo un 260 pero el rebote vale que lleva es de un 6,91 si no vamos a la salida pues fijaros es una auténtica barbaridad muy muy bien por Biontech va a seguir haciéndolo eh no van a dejar de fabricar vacunas hoy van a seguir investigando sigue habiendo cepas nuevas y si no se las inventarán con lo cual aquí hay que estar sí o sí eh que más teníamos moderna vale a la zona de soporte está haciendo algo parecido a lo que ha hecho Biontech ha tocado la media de 100 está intentando subir ahora recuperar y de la zona de soporte pues le tocará hacer tres cuartas de lo mismo y Pfizer por su lado también eh lleva un 230 de subida hoy eh bueno tocó a ver lo que era esta zona de soporte o sea es decir las tres las tres con las primeras noticias iniciales han venido a tocar lo que han sido sus soportes y a seguir hacia arriba y van a seguir hacia arriba o sea a mí no me cabe la menor duda yo por eso estoy en ellas y si caen un poquito más compraré un poquito más las tengo a un medio plazo eh si queréis comprar acciones toquetizadas me da igual que sean de Amazon tenemos Amazon tenemos Apple tenemos Alibaba tenemos Biontech tenemos Coinbase también pues si queréis hoy ha estado muy bien porque ha estado subiendo bastante pero al final se ha se ha desinflado bastante vamos un 5% eh tenemos Facebook vale opa aquí tenemos a nuestra amiga Grace Kale vale para los que quieran invertir en empresas que invierten en Bitcoin y fijaros como curiosamente está haciendo pum pum el mismo canal paralelo que Bitcoin así que si ahora a Bitcoin le toca subir a Grace Kale que le toca subir es igual que el otro día dan malas noticias sobre el virus que toca invertir en Moderna en Pfizer y en BioNTech y esas son las que hay que seguir luego tenemos Robinhood tenemos NVIDIA NVIDIA si tenemos por otro lado igual vuelvo a decir lo que os llevo diciendo este tiempo eh si tenemos metaversos el metaverso está de moda si el metaverso hay que soportarlo con hardware porque si no no va a ningún sitio el mejor fabricante de tarjetas gráficas no bueno a la gente que diga no es ATI vale para mi NVIDIA eh hay que estar con él hay que estar con él y también con ATI evidentemente vale es lo que hay es donde hay que estar así que eh si queréis bueno Tesla evidentemente ya más con Tesla tenemos Tesla contra Dodge un par muy curioso tenemos eh eh Paypal también tenemos eh Zoom Zoom está un poquito de capa caída se está metiendo un castañazo de tiempo porque claro cuando estuvimos encerrados muy bien pero en el momento que nos han desencerrado si nos vuelven a encerrar pues Zoom volverá a subir con lo cual hay que estar muy atentos porque fijaros cómo está en una sobreventa importantísima pegando botes y no deja no para de caer pero en el momento que anuncie en cualquier encierro un poquito así global esto va a empezar a subir ojito ojito y y yo creo que esta lista que yo tengo aquí si alguien la quiere yo la exporto y se la mando eh es básica es básica eh tengo pares contra también contra el Titi y contra el Bitcoin pero bueno todavía nos están tradeando solamente el de Tesla si no me equivoco Tesla Bitcoin si Tesla Bitcoin si lo tenemos eh de hecho bueno pues hoy está un poquito raro es un par bastante manjete también si Bitcoin cae mucho pues ya sabéis lo que hay bueno pues se pueden se pueden tradear igual que Tesla contra Doge pues bueno en un momento dado fijaos como poquito a poquito va subiendo Tesla contra Doge evidentemente irá subiendo más y cuando Doge se hunda pues Tesla subirá más ahí son pares de jugueteo pero que están bien eh Kikita bueno pues quitando estos dos pares el resto de los son pares para los que hay que estar para los que hay que eh bueno pues pegarle por lo menos una mirada y 100 pavetes en cada una de ellas a lo mejor se convierte en algo interesante eh así que bueno si alguno quiere invertir tenéis aquí en la primera plana el link para el DFTX eh es un exchange eh eh alemán con lo cual europeo de primer orden eh con todas las garantías del mundo mundial así que bueno aquí lo tenéis en cuanto a las altcoins eh bueno pues Beta aquí está haciendo las suyas todavía no termina de de arrancar pero no me cabe la menor duda en que en cualquier momento va a salir donde tiene que salir porque porque no hay más pues no hay tu tía o sea en el momento que rompa ya tenemos aquí el rebote que tiene que hacer tiene que romper esta zona y venirse aquí arriba de momento esa subida no estaría nada mal porque es un eh 28 pero no me cabe la menor duda que se va a venir por lo menos como poco hasta la parte del 42% a estos dos máximos que hizo aquí eh lo único que necesitan cuajar un poquito más y que el mercado deje de estar inestable que estos días va a estar inestable vale y estos 10 días que vienen eh estar muy atentos a las noticias que puedan venir del bicho porque oh pueden estar haciendo unos vaivenes el mercado muy importantes y hay que estar muy atentos vale en cuanto a todos estos pares contra el dólar en porcentaje de cambio no habéis pedido ninguna no habéis hecho ninguna petición ¿no? entonces bueno bien porque así también descanso pero bueno pegamos un repaso así muy rápido básicamente hay tensión token bajando un poquito y Stork después de lo que habían subido pues normal están haciendo sus correspondientes banderitas eh Block también bastante bastante bien sigue en su camino espectacular acumular acumular eh RCR bien también a pesar de a pesar de que hayan caído no pasa absolutamente nada Naka había caído no importa está totalmente ascendente están están muy muy potentes eh VLX este token no hace más que caerse tuvo aquí un mínimo y ha recuperado algo pero bueno está sufriendo ¿vale? eh Rose un poquito y en la parte positiva porque ya pasaron por del 5% para abajo pues no no creo que sea interesante STX muy bien rompiendo totalmente la figura que teníamos o sea que espectacular fijaros como se ha venido eh esto es las típicas falsas salidas falsa salida en una sola vela toca soporte y empieza a subir y revienta o sea espectacular ha sido espectacular enhorabuena a los que estuvieron dentro de STX porque lo ha hecho de vicio eh Ocean igual 16% Luna Terra Luna muy bien fijaros como rompió esta cuña que hizo se ha venido a apoyar en la media de 100 y automáticamente para arriba o sea lo ha hecho muy muy bien muy bien o sea la verdad es que es espectacular Library Decades que están subiendo prácticamente un 10% se están rondando siempre en la misma zona o sea está ir acumulándolos los presearch están en 0.25 es decir que si ahora tuvierais mil acumulados lo vendéis son 250 pavos y además os los dan como digo siempre gratis totalmente gratis buscador gratis para el móvil para la tablet para el ordenador da igual yo tengo 1068 ya como no sé a ver si me acuerdo un día de estos y los vendo y os enseño como se venden pero es que esto es gratis es decir joder y es que tardó a lo mejor tres meses en conseguirlos mil para poder sacarlos ya pero es que en tres meses te dan 250 pavos es gratis y además por cada referido cada persona que se apunta al link que yo tengo aquí abajo y tú cuando tengas tu link cada persona que te apunte son 6 dólares y medio ¿quién te da 6 dólares y medio gratis porque se apunten y lo utilicen un mes y tengan 50 tokens de búsqueda? no te lo da nadie así que aprovecharlo joder que diga dinero gratis ¿no? ahora que el mercado ha bajado nos vendrían bien 250 pavos ¿vale? o para las navidades 250 pavos para hacer el regalo a la novia a la mujer o a quien sea o a ti mismo y te pedas un pues ya está pues aquí lo tienes con el presearch bueno joder lo vendo mejor el presearch que mis cursos manda cojones pero bueno es que me jode mujer eso digo yo pero me jode porque es dinero que es gratis si yo lo que decía a ver cariño yo la primera vez que compramos con ethereum bueno que compramos con ethereum no compré con euros pero con ethereum minado dinero mágico que había salido de un ordenador yo decía esto que es esto estamos comprando con dinero que ha salido del aire del aire esto era así estaba hablando hace unos años ya pero da igual esto sigue siendo así es dinero del aire dinero que viene joder yo sé que hay mucha gente en latinoamérica que no le viene nada mal también a mí me viene bien cuidado yo 250 pagos cada vez que pillo 1000 tokens hostia pero bueno al que le sobre que me los dé a mí os pongo mi wallet ahora de aquí debajo y me los vais mandando a mí y ya está bien estos presearch que encima subiendo es un 9% muy bien si no comprarlo a ver que suba polis que este token del juego super guay hostisa esto hay que comprarlo esto hay que comprarlo porque porque esto se va a ir aquí ¿vale? o sea esto a 14 eso es un 40% macho eso fácilmente guay es un 42 yo creo que va a cerrar la U pero pero un 40% y luego un 80 se va a ir hay que hay que pillar polis me voy a apuntar aquí a ver como narices los pillo porque no sé ni como hay que comprarlos si alguno me pone como hay que comprarlos se lo agradecería ¿vale? Solana Solana muy bien responde también bastante bien bueno igual que Noya que me lo estaba saltando ¿vale? fijaros joder ¿por qué tengo yo el triángulo de Noya así? bueno la realidad está aquí abajo está cerrando el triángulo otra vez debe ser por el logarítmico ahí está ¿veis? ¿veis que lo que tiene el botoncito cuando lo haces de una forma cuando lo haces de otra cuando son muchos días pues más vale hacerlo logarítmico porque es más fácil pero los canales lo respeta mejor si le quitáis el logarítmico no obstante ha venido justo a tocar se ha salido ligeramente por la media de 200 pero ha respetado perfectamente la identidad de tendencia al cierre y para arriba automáticamente en el momento que pase esta es pum arriba ¿qué significa pum arriba? pues significa pum un 14% un 13% que está muy 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 rico Solana 5% fantástico tiene que pasar esta zona roja que tenemos aquí en la zona de 219 y a partir de ahí pues se irá primero a los 231 y después a los 258 se lo va a comer con papas Rune mola ha respetado fijaos que te llamó la línea de tendencia hasta el otro día la ha respetado perfectamente junto con el soporte ahora le falta pasar la línea de 50 y ya tiene uno y dos objetivos que desde donde estamos estamos en un 17% por un lado y en un 41% por otro una pasta o sea está el mercado fantásticamente bien ahora vendrá alguien y nos lo joderá pero bueno de momento de momento está bastante bien Eterien bueno que ya lo teníamos ah mira aquí tenía yo mi TP1 y mi TP leches marcado jopé ah no este es el que he hecho antes que narices este es el que tengo aquí uy que rabia bueno Shiba que tuvo una muy buena noticia ha estado subiendo bastante hoy pero al final pues como se está desinflando no sé a lo mejor era una falsa noticia o algo si alguien sabe algo que me lo diga porque parece ser que iba a ser moneda o pago le iban a aceptar como pago en unos grandes almacenes muy grandes y todas esas cosas a lo mejor no son tan grandes no lo sé pero bueno ya me lo contáis XMR monero con lo que me gusta a mi monero todas estas monedas de privacidad esto sí que es esto sí que es un valor de verdad joder pero de igual una pena una pena moneros es que hay pocos hay pocos hay pocos moneros y esto tendría que estar por las nubes o sea monero tendría que estar por las nubes pero bueno Stellar muy bien también ahí sigue haciendo su recorrido DOT bien DOT esta línea de tendencia de DOT vamos a ponerse en 4 horas a ver si se ve mejor vamos a ajustarla bien porque está como la tiré así de aquella manera creo que la he tirado esta mañana vale que ha hecho DOT que ha hecho DOT en este esquema pues en un esquema que buscamos muy 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 mucho lo buscamos muy mucho ahora que ha pasado toque 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 pierdo la zona de soporte vuelve esa resistencia pero la paso rompo la línea de tendencia y vamos a ver los cruces que tenemos vamos a abrir ves para esto abrimos el all in one el all in juan venga aquí pam tenemos cruce verde vale evidentemente es 4 horas lo ideal es empezar a tenerlo en diario pero en el momento que se nos cruce la EMA 20 con esta línea de 50 seguirá tiene que romper esta línea de 100 y se irá para empezar a la de 200 con lo cual fácilmente va a llegar a este soporte que en realidad ahora vamos a darle porque es una resistencia y de donde estamos hacia esta esa resistencia es un pellizco ya os digo yo del 20 efectivamente 20% fantástico está muy bien tiene muy buena pinta y la cuestión es que el mercado sigue así así que comprar esa mierda eso sí también bien otro 3% a ver si sigue escalando y se va a por la media de 100 porque bueno esto que es soporte igual 3 cuartas de lo mismo es una resistencia y voy a poner esto ves la línea roja en resistencia pero en la zona la voy a dejar en verde por aquello de motivarnos un poco sabes ahora lo que le toca es puede venirse aquí y si el mercado se va mal volver al soporte ahora bien si se viene otra vez a este soporte es zona de compra sí o sí pero si el mercado sigue más o menos como está y poquito a poco va subiendo se irá a esta otra resistencia que tenemos aquí arriba en 14 9 15 vamos 15 va a hacer un 100% puede hacer un 100% no digo que va a hacer un 100% pero creo que sí puede hacer un 100% así que el que tenga sushi que lo aguante y si no que coma pescado crudo bien pues poca leche más vamos a terminar con bitcoin porque como no habéis pedido nada pues no hay nada más 4 horas haciendo unas velas muy bonitas muy chachis aquí me gusta más este otro para terminar porque si no me pierdo me pierdo si no tengo mis resistencias más claras vale perfecto bien una cosa en la que nos tenemos que fijar primero vamos a ponerlo ahí vale este RSI de 4 horas roto vale con apoyo posterior y hacia arriba perfecto pero el importante es este el de diario vale que tenemos que terminar de romperlo como estamos vamos a hacer doble clic vemos que teníamos esta línea de apoyo azul vale un toque otro toque otro toque aunque aquí se salió no importa visteis como la misma es una zona se reventó hacia arriba la línea de tendencia que tiene este toque y este toque se está rompiendo en este momento vale aunque se esté rompiendo por fuera podemos estar tonteando aquí o incluso tontear un poquito caer y apoyarnos después de cualquier pullback se iría otra vez hacia arriba entonces tenerlo en cuenta sobre todo pues los que estáis ahí futureando un poquito y esas cosas porque pues puede servir de guía muchas veces os digo no miréis el precio vale no miréis el precio mirar lo que nos dice el mercado de otras maneras y así entre unas cosas y otras poder tomar decisiones que muchas veces no vamos a equivocar pues claro que sí para eso somos humanos pero bueno si mientras tanto nos lo pasamos un poquito bien y encima ganamos un poquito de dinero o no perdemos mucho y no nos hacemos mucho daño pues también mire bien así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y CC por Antarctica Films Argentina